Bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar de nueva cuenta aquí en el 7. Bueno, ya como es una costumbre, una vez al mes, nos estamos juntando, nos estamos poniendo de acuerdo y estamos generando dinámicas. Estas dinámicas justamente es para que, en este caso, se entere la población de todas las activistas que está haciendo PRODECON. De acuerdo. Cuéntame un poquito ahora de lo que vamos a estar platicando. Sí, hoy vamos a hablar justamente de los regímenes fiscales para personas físicas que son importantes, sobre todo para aquellas personas físicas que van a iniciar alguna actividad, cuál es el que le resultaría conveniente o cuál es el que se podía adecuar, a lo mejor, a las actividades que va a realizar. Ok. Pros y contras, porque siempre hay ciertas peculiaridades. Exactamente. Y la idea es justamente también invitar a la población, invitar a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos lee, que nos consulten, nos pregunten y demás, porque esta es la parte, diríamos, donde más personas se están integrando al nuevo régimen fiscal. Entonces, que conozcan, porque a veces uno se deja solamente guiar por lo que le dicen o por lo que le aconseja, en este caso, el contador, que no está mal, pero sí es importante que uno se adentre un poquito, porque todas estas actividades tienen un cierto límite, tienen unas ciertas restricciones, tienen ciertos beneficios, de los cuales vamos a estar hablando ahora en la plática. Claro, buscar siempre que el traje sea la medida de las actividades de cada contribuyente y con ello, pues también verificar cuál es la actividad que va a realizar, cuáles son los ingresos que va a percibir, porque hay ciertos regímenes que atienden a ciertas características que si no se cumplen, pues las consecuencias pueden ser, pues regularizarse una carga administrativa importante, que vamos a ver a continuación. Ahora entramos de lleno. En estos últimos años, ¿cuánta gente, digo, un aproximado, no?, ha sido más la que se han incorporado al régimen físico o al moral? Personas físicas. Personas físicas. Ok. Inclusive en el último reporte de gestión del Servicio de Administración Tributaria, que son trimestrales, el del año, bueno, el último reportado es el del año inmediato anterior, 2023, el último, el cuarto. Pues sí, el grosor de contribuyentes, digamos, son personas físicas, y esas personas físicas, pues aproximadamente un 80% son personas contribuyentes que tienen ingresos por sueldos y salarios a los salarios como tal. Perfecto. Ahora sí entramos de lleno justamente a platicar un poquito de toda la actividad y de cuál es el régimen que nos conviene a cada una de las personas que se incorporen en este régimen. Claro. Bueno, inclusive creo que también una parte importante es primero el conocer qué es un régimen fiscal, que prácticamente es un conjunto de derechos, de obligaciones y particularidades de la actividad económica de la persona que va a incorporarse a realizar alguna actividad y sobre todo a darse de alta ante el registro federal de contribuyentes o si ya está dado de alta, pues también en su caso disminuir o aumentar obligaciones estaba suspendido para efectos de tributar en un nuevo régimen. Puedes citar un ejemplo, al día de hoy el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, ya no existe desde el 2022, digamos, desapareció ya de la ley del impuesto sobre la renta, sin embargo, existe la posibilidad todavía de algunas contribuyentes de que sigan tributando en ese régimen. Si presentaron en su momento un aviso para donde optan por continuar en ese régimen de tributación. En esos casos particulares, pues bueno, las personas contribuyentes pues tenían ciertas cargas administrativas, de hecho el régimen tal cual como se llama incorporación fiscal buscaba a las personas que no tenían alguna actividad económica o que estaban en la informalidad, pues subirse la formalidad y dan un periodo de 10 años en el cual el primer año pues no se pagaba prácticamente impuesto a la renta y había algunas disminuciones de IVA, el siguiente año se pagaba solo el 10% del total que debían pagar, el siguiente 20 y así sucesivamente hasta pagar el 100% de lo que correspondería a sus ingresos, ya ingresar al régimen general de las personas físicas. Sin embargo, algunos contribuyentes suspendieron su actividad y ya están a lo mejor reactivándose probablemente en este, vamos a poner por ejemplo en mayo del 2024 y pues tienen la posibilidad, si no tenían actividad, si la suspendieron y la están reactivando, pues a lo mejor informar que pretenden continuar con ese régimen porque era imposible presentar el aviso antes porque no tenían alguna actividad o en su caso, pues también buscar algún régimen diverso que se le adecúe a su actividad económica. Ok, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, lo que platicamos vez pasada, todas estas actividades de jóvenes emprendedores o de mujeres emprendedoras que empiezan en un bazar y demás y que ya después de un cierto plazo, tres, cuatro meses, deciden incorporarse. ¿Cómo le hacen aquí en consulta? ¿Dónde van? Cuéntanos un poquito de todas estas. Sí, claro. Bueno, hay un procedimiento para la inscripción ante el RFC que está, hay una regla miscelánea y hay una serie de, se llaman fichas, donde prácticamente son todos los requisitos que se deben cumplir para realizar algún trámite, donde se debe presentar el trámite y el tiempo y demás. Este trámite es el de inscripción ante el RFC. Si no están inscritos los contribuyentes, deben realizarlo. La ficha de trámite es la 39 diagonal CFF y con esa ficha de trámite, pues prácticamente la inscripción al RFC son elementos básicos, solo se requiere prácticamente la identificación, oficial con fotografía, acta de nacimiento, la CURP y algún componente de domicilio. Son solo esos cuatro requisitos, esencialmente, si se va a generar la e-firma, que es lo ideal para poder realizar varios trámites ante el portal del SAT, se requiere adicionalmente una memoria USB para ahí descargar los archivos que se van a generar, tomando las huellas biométricas de los 10 huellas dactilares y del liris. En este caso se requisita un formulario y esa parte es la más relevante, porque atendiendo a las respuestas que se vayan contestando, las preguntas, cada una de la actividad económica, pues la misma aplicación del Servicio de Administración Tributaria va a estar ubicando al contribuyente en el régimen que sea compatible. También hay algunos regímenes que son opcionales y esto también es importante comentarlo, porque el contribuyente, si desea desde un inicio tributar en cierto régimen y tiene la posibilidad porque cumple con los éxitos, es importante también verificarlo y esa parte de contestar el cuestionario es esencialmente relevante, porque de ello depende que tributen un régimen o en otro. Vamos a poner ciertos ejemplos. El régimen más común, sueldos y salarios. Prácticamente la mayoría de las personas que trabajamos para un patrón o que tenemos una remuneración quincenal, semanal, mensual, tenemos ese tipo de régimen. En este caso, inclusive, nuestro patrón nos puede dar de alta. No necesariamente nosotros acudimos ante el SAT para darnos de alta, sino que lo puede hacer a través del patrón. Y prácticamente el patrón es quien nos retiene, o sea, nos descuenta de nuestro salario y se ve inclusive en nuestro recibo de nómina una parte del impuesto a la renta. El patrón posteriormente es quien va a pagar al fisco federal eso que nos estará teniendo. O sea, prácticamente ahí la carga administrativa baja bastante porque el contribuyente prácticamente no estaría obligado a presentar la declaración salvo algunas excepciones. cuáles son esas excepciones si sus ingresos anuales exceden del monto de 400 mil pesos anuales si tiene simultáneamente dos patrones o más. Esto es que al mismo tiempo puede ser que una persona tenga un trabajo de medio tiempo por las mañanas y otro por las tardes. Y si es simultáneo sí estaría obligado a presentar la declaración. Caso contrario, si la mitad del año trabajó para un patrón y la otra mitad para otro patrón pero nunca fueron simultáneos no tendría esa obligación salvo que exceda de los 400 mil pesos. También aquellos contribuyentes que no trabajaron el año completo en este caso por ejemplo en 2023 que trabajaron vamos a poner un ejemplo de enero a octubre están obligados a presentar la declaración o también si tienen ingresos por cualquier otra actividad diversa ingresos por sus dosis salidas que puede ser desde un arrendamiento que tengan una casa de habitación que la renten ofrezcan al arrendamiento puede ser también que tengan alguna miscelánea alguna actividad económica o inclusive intermediación por plataformas tecnológicas pues ahí se están obligados a presentar su declaración por esos ingresos adicionales. Ok, perfecto. Sin embargo también hay otros regímenes y creo que vamos a hablar concentrar los esfuerzos en los más comunes comunes exactamente en los que tienen inclusive un grosor mayor de contribuyentes dados de alta según justamente el último informe trimestral del SAT uno de ellos pues es el régimen simplificado de confianza que también se conoce como RECICU en este régimen simplificado de confianza como su nombre lo dice pues prácticamente se desglosa la palabra del nombre del régimen régimen simplificado porque es bastante amigable la carga administrativa y confianza porque el tema de confianza es prácticamente relacionado directamente con que el contribuyente va a aplicar sobre los ingresos que él tiene efectivamente facturados y demás pues las tasas que son muy pequeñas que van del 1% al 2.5% sobre el total de los ingresos pero aquí el tema y es lo que hay que y aquí empiezan los puntos finos para ver qué régimen me conviene o no para simplificado de confianza para RECICU no puedes aplicar ningún tipo de deducción ni deducción como persona llamadas deducciones personales que aplican a cualquier persona física ni deducciones relacionadas con la obtención del ingreso o sea de todos los ingresos que obtengo de manera bruta aplico esas tasas aunque son tasas muy pequeñas y ahí es donde podría ser un punto a considerar para las personas contribuyentes que van a iniciar alguna actividad es tú tienes una cantidad importante de gastos de deducciones que vas a aplicar para disminuir la base del impuesto tienes deducciones personales relevantes también para disminuir o en su caso no tienes tienes muy pocas deducciones y al final de cuentas se resulta conveniente por las tasas tan pequeñas aplicar el 1% o el 2% o el 2.5 dependiendo de la cantidad de ingresos hay una tabla de tabulación que dependiendo de que ingresos tienes pues se aplica la tasa siendo el tope de 3 millones y medio anuales si ese es el caso pues bueno lo importante ahí es pues verificar y por lo general también con los contribuyentes se acuden con nosotros hacemos un pequeño escenario de preguntándole cuáles son las deducciones que tienes aproximadamente al mes cuáles son los ingresos aproximados que tienes mensualmente y hacemos una simulación en una tabla de Excel de cuántos cuánto pagarías en este régimen o cuánto pagarías del otro o cuál te resultaría conveniente al final de cuentas es opcional en algunos casos por ejemplo en este si es opcional para el régimen simplificado de confianza para personas físicas si es opcional pues se podría ver cuál si conviene ese régimen o el régimen general el régimen general si se pueden aplicar deducciones relacionadas con la obtención de mi ingreso o sea prácticamente una persona que que presta por ejemplo un servicio de taxi puede de de los ingresos que obtiene pues digamos descontar o deducir los gastos por mantenimiento del vehículo la adquisición del mismo vehículo si lo compro justamente para realizar la actividad de gasolina inclusive en algunos casos también hasta con pago en efectivo con ciertas limitantes por supuesto y el otro tipo de gastos y ahí también puede aplicar los gastos las deducciones personas que se aplica prácticamente a todas las personas físicas salvo reciclo como ya hemos comentado que pues son gastos hospitalarios de lentes oftalmicos nutriólogo o demás inclusive también para aportaciones voluntarias al Afore por ejemplo y cuando los pagos se realicen a través de tarjeta de crédito débito cheque nominativo o tarjetas aprobadas por el servicio de administración tributaria de servicios por ejemplo algunas tarjetas que se les da a algunas personas contribuyentes por despensa o demás también se aplican esas deducciones así que ahí es ponderan la balanza o sea tengo muchos gastos en el mes me conviene el régimen general de las personas fiscas o tengo reducidos gastos pues voy al reciclo al régimen significado de confianza y aplico unas tasas impositivas y probablemente pues me resulta más conveniente ver los pros y contras de un régimen u otro y en base a ello puede que una persona pueda tributar en uno u otro atendiendo a sus ingresos a sus características y ahí evidentemente vamos a observar que el contrabiante no pasa del tope de ley de tres millones y medio y también otro otra limitante otra característica que se debe cumplir es que no sea socio o accionista de una persona moral o parte relacionada o sea que tenga pues a lo mejor un papel de toma de decisiones de administrador de una persona moral no podrá tributar en el régimen significado de confianza también ver ciertas características que se cumplan y si se cumple con las mismas pues darle la opción uy pues esta es opcional y el contribuente de ciudad y todos pues son totalmente válidos y evidentemente ilegales porque están previstos en la ley del impuesto sobre la renta también otro régimen muy relevante perdón el régimen de ingresos por arrendamiento o sea todo lo que tenga que ver con alquileres con lo que tenga que ver con si es correcto con uso o goce temporal de un bien inmueble especialmente bienes inmuebles porque aquí bueno también regresando un poco al tema de régimen general pues también la carga administrativa es importante porque debe llevar contabilidad la facturación es muy importante al igual que en el régimen significado de confianza eso es muchas veces lo que termina un poco asustando cuando uno se va a inscribir en la parte física de decir bueno y ya tienes que tener otro cargo ya tienes que tener otra modalidad tienes que llevar una contabilidad prácticamente porque en el régimen significado de confianza no es necesario llevar contabilidad pero si es importante la facturación claro porque derivado de los ingresos efectivamente facturados y residuos es lo que de acuerdo exacto es lo que se va a medir como el tope de que no te excedas de los 3 millones y medio en régimen general además de esas obligaciones si es importante si llevas contabilidad hay en ver la contabilidad estados de posición financiera y bueno cargas administrativas mayores donde inclusive pues sería prudente contar con los servicios de un contador en estos casos para las personas contribuyentes ya hablando también del régimen de arrendamiento pues también además del tema de facturación de expedidos de FDIs pues también se pueden aplicar deducciones que están evidentemente relacionadas con la obtención del ingreso que serían pues mejoras del bien inmueble que pues inclusive pago de aprovechamientos que los aprovechamientos también son contribuciones prácticamente son los pagos que se realizan por alguna modificación que se haga algún tema infraestructura o demás que también ayuden a la persona o al bien inmueble que puede ser desde un paso de servidumbre un puente cualquier situación similar y también lo que va relacionado con con la disminución también de algunos pagos de impuestos locales como sería el el la el pago de la del del ah bueno el que el pago que se realiza justamente anualmente de del de la casa habitación perdón le recuerdo el número pero este el pago de la de todos los impuestos cedulares o locales que son necesarios por la simple obtención de ingreso derivado de una de de la obtención de una casa habitación de contar con esa misma casa habitación el el tema aquí es que esos impuestos locales se reducen se disminuye la cantidad de impuestos que se paga pero también está la opción la llamada deducción ciega o sea si por una parte a lo mejor no vas a tener muchos gastos y optas por aplicar esa deducción la deducción ciega es aplicar el disminuir el 35% de los ingresos que percibes para efectos de pues que se considera esa deducción como la definitiva o sea prácticamente tú estás considerando que esos son los gastos que vas a tener o estás aceptando esa deducción ciega del 35% y ya no puedes aplicar otra deducción es un ejemplo de las opciones que también ya dentro del mismo régimen puedes aplicar o no y ver que este resulta conveniente o que no te resulta conveniente que también las opciones la mayoría de ellas son anuales se tiene que solicitar a la aplicación de esa opción desde el inicio del ejercicio para que se te pueda y no se puede variar en el transcurso del año y aquí es importante también considerarlo y también el tema de facturación sobre todo si temas si estás dando en arrendamiento una casa y quien está el arrendatario es una persona moral pues también hay una obligación de hacer una retención o sea tomar en cuenta todas esas obligaciones las pros y contras y sobre todo también pues ahí se tiene que realizar pagos que van a ser mensuales de impuesto a la renta que son la cuenta del ejercicio o también tienes la opción de los pagos en lugar que sean mensuales sean trimestrales las facilidades las opciones y en este caso si tienes ingreso por arrendamiento si o si se tiene que dar de alta esa actividad ok para todas estas personas que ingresan en estos nuevos régimen y demás y por ahí nos cuesta un poco al principio vamos a llamar los seis primeros meses o el primer año como reacomodar las fichas y demás donde checar donde revisar donde consultar con quien digo hablábamos vez pasada que se pueden contactar con ustedes que pueden hacer esas primeras consultas esos primeros pasitos justamente para no sentirse tan agobiados porque es tanta información y además del negocio entonces que la gente dice no pero además del negocio me tengo que preocupar por esto y esto y esto ya no me da el tiempo ya como se acercan con ustedes donde se dirigen si bueno puedan consultarnos a través de nuestros datos de contacto puede ser físicamente en las oficinas de la delegación Chiapas estamos en la cuarta calle Poniente número 280 esquina con segunda avenida sur que en la colonia centro de Tuxla Gutiérrez o a los correos electrónicos delegación chiapas arroba podecom.gob.mx o oficialidad.chiapas arroba podecom.gob.mx nuestros teléfonos 5512059000 extensiones 3900 terminación 0102 hasta la 09 importante también nosotros cuando acude el contribuyente lo que hacemos es analizar su situación fiscal hay muchas herramientas que también debe conocer el contribuyente que es importante como la constancia de situación fiscal que es donde prácticamente viene su régimen de tributación cuando inició con ese régimen sus obligaciones cuáles incluso en la opinión de cumplimiento también cuáles están pendientes cuáles incluso si tiene créditos por la omisión del cumplimiento de esas obligaciones y también va a ser una guía justamente para advertir qué obligaciones tiene pendientes ok y aunado a ello también el tema de las opciones pues las opciones o facilidades administrativas vienen en regla miscelánea cada año la regla miscelánea es de vigencia anual las emite el mismo servicio de administración tributaria y es importante analizar cuáles beneficios o cuáles facilidades ateniendo a su régimen de tributación aparecen anualmente en ocasiones algunas reglas se replican otras se adicionan o se derogan pues es verificar el tema anual que con mucho gusto también apoyamos a todas las personas contribuyentes a dar la asesoría respectiva también tenemos bastantes publicaciones donde se les da esa información de manera muy amigable con lenguaje ciudadano para que puedan observar cuáles en qué consisten y también inclusive evitar el tema de consecuencias de derecho uno de ellos es el ABC para las personas contribuyentes y también importante ahorita que comentamos el tema del régimen de arrendamiento que comentamos que es un régimen que si sería obligatorio prácticamente si tienes ingresos por arrendamiento otro régimen que también es obligatorio es el régimen de prestación de servicios enajenación de bienes o el uso o goce temporal a través de plataformas tecnológicas por ejemplo todas esas plataformas tecnológicas donde una persona solicita un servicio de transporte de personas vía ejecutiva o de transporte de alimentos si es importante comentar que si obtienes ingresos por ese tipo de actividades también es obligatorio y no hay digamos otra opción más que darse de alta en el régimen que corresponda a la obtención de ingresos a través de intermediación de plataforma tecnológica que también tiene dos opciones de tributación una opción es que la misma la misma plataforma realiza la retención o los descuentos del impuesto a la renta y la plataforma se encarga de pagarlos al fisco federal y que sean esos pagos definitivos y ya no tener mayor carga administrativa y otra es que esos sean pagos que se consideren provisionales a cuenta del impuesto y que la misma persona que obtiene esos ingresos presente sus pagos cada mes y además acumule los ingresos a lo mejor por otra actividad porque puede es muy común que las personas que prestan servicios por intermediación de plataforma tecnológica o enajenan bienes una parte de esos servicios son en plataforma y la otra digamos la hacen por su cuenta y si es el caso pues también pues sería importante considerar que existen las dos opciones y probablemente la que más le convenga si tiene otra actividad que no es directamente por la plataforma pues es presentar los pagos provisionales porque ahí aplica también deducciones y aplica pues bueno ya la algunos beneficios adicionales ok lo importante es que tanto en plataforma como dirigiéndose físicamente a las oficinas pueden consultar pueden sacarse todas estas dudas y demás y justamente empezar a regularizarse porque justamente platicábamos vez pasada que este tema tiene mucho que ver a veces con la buena intención del contribuyente si así es justamente el tema puede ser que el contribuyente tiene la mejor intención de cumplir con sus obligaciones fiscales pero por una situación a lo mejor de descuido de no conocer en qué consisten especialmente sus obligaciones pues puede ser la consecuencia que empiecen a imponer sanciones a una restricción de sus certificados para expedirse FDIs o demás consecuencias de derecho es correcto bueno como siempre gracias por tu tiempo ha sido un placer la plática sigamos platicando una vez al mes y sigamos informando a la sociedad cuéntanos antes de irnos vamos a tener un evento el 6 de junio es correcto es un evento magno la delegación chapas de la procuraduría de la defensa del contribuyente conjuntamente con el colegio de contadores públicos chapanecos vamos a tener la presencia del procurador de la defensa del contribuyente de varias autoridades fiscales de representantes de cámaras asociaciones y también de universidades los principales inclusive autoridades que imparten justicia también en el estado y lo que buscamos es este evento magno sea conmen conmen a los 10 años de la figura de los acuerdos conclusivos pues se vea tanto el nacimiento la historia los antecedentes de la figura y la experiencia de todas las personas que intervienen y por eso tenemos invitados tanto por parte de los contribuyentes como de la autoridad y PRODECON como facilitador y testigo intermediado en este procedimiento y pues es un evento que va a ser bastante importante bastante relevante y sobre todo pues bueno la invitación también tenemos lo mejor algunas invitaciones también para las personas que estén interesadas que pueden también solicitar información en los mismos datos de contacto especialmente a delegacionchapas arroba prodecon.gov.mx u oficialidad.chapas arroba prodecon.gov.mx si están interesados en asistir con mucho gusto vemos también el tema de los lugares que están ahorita disponibles y con mucho gusto también reservamos su lugar Armando como siempre ha sido un placer sigamos platicando nos vemos dentro de unos 15 o 20 días para justamente entrar en todos los detalles de justamente esto que es primordial para la vida del emprendimiento para la vida diríamos del día a día y para ir entendiendo justamente las dinámicas sociales de incorporarnos a un régimen correspondiente y aprender como hablábamos en algún otro caso o fuera de cámara de tener ya hacerlo como habitual que sea un ejercicio que ya el día de mañana lo hagamos nosotros mismos y ya no necesitemos de un contador para por lo menos llevar nuestra contabilidad nuestro orden diríamos para justamente ir organizándonos poder ahorrar poder hacer poquito a poquito si hay ciertos regímenes donde no sería necesario inclusive el contribuyente puede presentar sus propias declaraciones pero siempre es importante en algunos casos tener la experiencia o los servicios de una persona especializada en algunos casos si es herida relevante contar con un contador y también en otros casos también estamos a la orden para nosotros orientarlos y asesorarlos que por cierto con motivo del día del contador pues también muchas felicidades a todas las contadoras y contadores que nos están sintonizando perfecto gracias por tu tiempo ha sido un placer y nos vemos pronto nos vemos pronto muchas gracias hey 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 Gracias por ver el video.